¿Sí? Hola, ¿me oís bien? Sí, así me gusta. Bien, buenas tardes. Son las 18 horas de 8 de noviembre de 2013 y damos comienzo al curso de perito judicial para ingenieros. Soy Rafael Moreno, voy a ser vuestro profesor en este curso. Para que me ubiquéis os diré que estoy dando esta clase desde un aula de la Politécnica de la Universidad de Alicante. Vosotros estáis en vuestras casas, en vuestras oficinas y si todo va bien me debéis de estar viendo en un recuadro al margen derecho superior de vuestras pantallas. Al margen inferior de vuestras pantallas derecho tenéis el chat donde podéis ir participando y en el centro tenéis la primera diapositiva de la presentación del curso que ahora haremos. Bueno, esta tarde el objeto de esta primera sesión online es realizar la presentación del curso que yo calculo que tardaremos unos 15 minutos en hacer y luego la presentación del tema 1, una exposición del tema 1 que calculo que tardaremos 20-25 minutos. Con lo cual nos quedarán entre 10 y 20 minutos calculo para que podáis formular preguntas, sugerencias, consultas o abrir un debate. Lo que sí que si os parece bien y os pido que las preguntas las dejéis un poco para el final, tanto de la presentación del curso como del final del tema 1, para que no haya muchas interrupciones. Bueno, pues ya sin más dilación pasamos a presentar el curso. Lo primero de todo es presentar al equipo profesional que vamos a impartir este curso. El director es Javier Esclapés, técnica online es Vanessa Miralles y el profesor, un servidor, Rafael Moreno. Algunos de vosotros ya he tenido la suerte de conoceros telefónicamente o por e-mail y a los que no nos conocía, pues bueno, pues encantado de saludaros y muchas gracias por confiar en nosotros para este curso. Bueno, Javier Esclapés, como digo, es el director, es ingeniero técnico en diseño industrial, es ingeniero de materiales, es doctor en ingeniería de materiales del agua y del territorio, es ingeniero de producto, ha trabajado en empresa privada, sanitarios, juguetes, mobiliario y entre otras empresas, ha trabajado en Innova Industrial de SIN y en ingenio. Es docente, lo ha sido como profesor de posgrado en la Universidad Politécnica de Alcoy, digo, en la de Valencia y en la de Alcoy también, y profesor asociado de la Universidad de Alicante y actualmente es docente e investigador como profesor ayudante en el Departamento de Expresión Gráfica de la Universidad de Alicante. Igualmente es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros Técnicos en Diseño Industrial de la Comunidad Valenciana. Yo, como os he dicho, soy Rafael Moreno, me podéis llamar Rafa, que todo el mundo me conoce así. Yo soy licenciado en Derecho, soy abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, miembro de la sección de Abogados Urbanistas, soy el responsable del área de Derecho Privado de Serrano y Asociados, asimismo soy abogado externo de la Asociación de Ingenieros Técnicos en Diseño Industrial de la Comunidad Valenciana. Hace solo ocho años de experiencia he tenido la oportunidad de dirigir procedimientos en todas las jurisdicciones, en todas las instancias y en numerosas provincias de España. He sido ponente en la jornada organizada en la Universidad del COI sobre los aspectos jurídicos que afectan a la profesión vuestra, a la profesión de ingeniero, bueno, en este caso de ingeniero técnico en diseño industrial. Publiqué un artículo en la revista del Consejo General de la Abogacía Española, titulado El incumplimiento del plazo de entrega de viviendas y la resolución del contrato. Bueno, y actualmente participo en la elaboración como coautor de una obra titulada Instituciones de Derecho Urbanístico y Ambiental de la Comunidad Valenciana. Por último, Técnico Online, que es la persona con la que tenéis que tratar cualquier duda técnica que tengáis a lo largo del curso, campus virtual, cualquier cuestión relacionada con todo lo que sea de cuestiones técnicas, dirigiros a ella. Que es Vanessa Miralles. Ella es diplomada en Secretaría de Dirección, diplomada en Comunicación en Social Media, es adjunta coordinación y es community manager de Fundesend Business School y de WeSpeak. Ha sido y es organizadora de eventos como, por ejemplo, TED por Fundesend en los años 2011 y 2012. Y es presentadora también de Internet Cambia Todo, por ejemplo, que va por su tercera edición. Y, bueno, si estáis cerca de Valencia, os recomiendo que el 18 de noviembre os pueda interesar de acercaros porque está dirigido a emprendedores, hay ponentes muy interesantes como pueden ser Josef Aperán, Enrico Árens, o Isla García. Luego tiene publicaciones en Revista Economía 3, en relación con su profesión de social media y redes sociales. Y, bueno, presentados nosotros, os presentamos a vosotros. Sois 40 alumnos, como veréis, sois ingenieros de, prácticamente, de muchos ámbitos, aunque destacan en este curso los ingenieros industriales y los ingenieros técnicos en obras públicas. Y hay también una valiente, que es arquitecta técnica, que ha decidido acompañarnos y a la que también damos de aquí la bienvenida. Que esté tranquila y que el curso también lo va a poder aprovechar al máximo porque le va a servir igualmente. Como digo, hay 40 personas de diferentes comunidades autónomas, por ejemplo, de Andalucía, de la Comunidad Valenciana, de la región de Murcia o de Aragón, entre otras. Hay bastante paridad, hay más hombres que mujeres, pero hay bastantes mujeres en el curso. Y hay profesionales, algunos de ellos ya me consta que son peritos, y hay también estudiantes todavía en ingeniería, pero casi todos ellos también en cursos ya avanzados. Con lo cual, yo aprovecho desde este momento para deciros que es una buena oportunidad este curso, no solo para aprender lo que es la profesión de crédito judicial, sino también para conoceros entre vosotros y, a lo mejor, hacer esto tan famoso que está ahora, que se llama networking, de interrelacionaros y poder colaborar en el futuro unos y otros. Y, por tanto, os damos la bienvenida. Sois vosotros quienes formáis parte del curso, todos los que aparecéis en esta diapositiva. Y, como os digo, lo primero que vamos a hacer, el primer foro de debate que vamos a abrir, luego os hablaré de los foros de debate, va a ser pediros que en 5 o 10 líneas, de forma breve, os presentéis. Os presentéis cada uno de vosotros, nos digáis quiénes sois, a qué os dedicáis, dónde residís, y cuál es vuestra inquietud en este curso, qué os ha llevado matriculados en este curso. De esta manera, aun siendo un curso online, la idea es que podamos hacerlo un poco más familiar, un poco más... donde todos estemos un poco más juntos y no sea tan frío como suele ser a lo mejor un curso online habitualmente. Bien, bueno, la introducción. El curso, como sabéis, tiene una duración estimada de 25 horas lectivas, 4 de las cuales van a ser sesiones online, la primera hoy y los sucesivos viernes del mes de 6 a 7, y el resto, 21 horas que estimamos, podéis tardar en el estudio de las lecciones, el análisis de los materiales de apoyo, realización de exámenes tipo test, elaboración de un dictamen pericial que os pediremos al final del curso, participar en los foros de debate, etcétera, etcétera. El curso está dirigido a estudiantes y profesionales, pues que deseéis postularos como peritos ante la Administración de Justicia, y los objetivos son estos, es dotaros de los conocimientos tanto teóricos como prácticos, para que podáis intervenir como perito en la Administración de Justicia. Y en este sentido, prestamos especial atención a la jurisdicción civil, que es donde vosotros como ingenieros y como arquitecta vais a poder desempeñar fundamentalmente vuestro labor de perito, y prestamos también especial atención a la figura del perito judicial. Luego distinguiremos entre un perito judicial y un perito de parte, pero en el curso nos centramos en la figura del perito judicial. Bien, el programa, también como sabéis, está compuesto por cuatro lecciones, y al final habrá un caso práctico. La lección primera se titula Introducción a la figura del perito judicial, que es la que hoy explicaremos, y bueno, en ella pues vamos a dar una visión inicial de lo que es la jurisdicción en España, qué tipo de jurisdicciones adicionales hay, civil, penal, contencioso, administrativo, laboral. Vamos a explicaros qué tipos de perito hay, cómo se pueden obtener los encargos profesionales, y cuáles son los requisitos para ser perito judicial. La lección dos se denomina designación del perito judicial. En esa lección lo que vamos a hacer es estudiar el nombramiento del perito, la aceptación del cargo, posibles causas que pueden provocar su recusación o su tacha, y una parte importante, que es el de los honorarios profesionales vuestros, que supongo que os interesará saber de qué manera se cobran los honorarios, qué honorarios se pueden solicitar, etcétera, etcétera. La lección tercera se titula Actuación del perito judicial. Esta es, desde mi punto de vista, la más interesante de todas, es la más práctica, que es donde en esta lección os explicaremos cómo se elabora un dictamen pericial y cuál es la intervención del perito en el juicio, en el día del juicio. Igualmente, en esa lección explicaremos algunos supuestos reales, para que veáis la importancia que tiene el perito en un procedimiento judicial. Explicaremos cómo valora el juez la prueba pericial. Y, por último, explicaremos en qué responsabilidades puede incurrir un perito judicial. Puede incurrir en responsabilidades penales, civiles y disciplinarias, como ya os explicaremos en ese tema. Y, por último, la lección cuarta se titula Peculiaridades en procesos penales, contencios administrativos y laborales. Y esto lo hacemos para no olvidarnos de esas jurisdicciones. Ya os he comentado antes que lo habitual es que vosotros intervengáis en procesos civiles. Pero también cabe la posibilidad, no es tan habitual, pero cabe la posibilidad de que intervengáis en otro tipo de procedimientos. Y, por ello, en la lección cuarta os daremos un repaso a las diferencias que hay en cada uno de estos procedimientos judiciales. Y, finalmente, una vez que hayamos terminado con todas las lecciones, os pediremos que elaboreis un dictamen pericial. No os asustéis que no vamos a pedir nada difícil y no queremos un dictamen de 50 folios. Queremos, simplemente, que podáis demostrar que habéis adquirido conocimientos suficientes para estructurar el dictamen y, bueno, entender un poco qué se persigue realizando un dictamen pericial. No se os exigirá un dictamen pericial muy elaborado. Simplemente saber que conocéis la estructura y habéis entendido qué se pretende con un dictamen. En cuanto a la metodología, en este calendario podéis ver un poco cómo está planteado el curso. Hoy, día 8, presentación, lección primera y, al final, dudas. A lo largo de la semana os pediremos que estudiéis la lección primera, analicéis los materiales de apoyo y realicéis el test del tema 1, que tendréis que entregar antes del próximo viernes a la 1. Los test de 10 preguntas son muy sencillos y no tendréis seguro que ningún problema en superarlos. Esta primera semana, ya os adelanto, va a ser la que menos trabajo vais a tener porque solo hay un tema. La semana siguiente ya, a partir del día 15, viernes de la semana que viene, explicaremos las lecciones 2 y 3. Y esa semana ya tendréis que estudiaros esas dos lecciones, ya no solo una, sino esas dos. Los materiales de apoyo, que habrá más materiales de apoyo que en esta. En el tema 1 simplemente será la normativa, en el tema 2 y el 3 veréis que hay más materiales de apoyo. Y tendréis que elaborar los test de los temas de las lecciones segunda y tercera. El viernes 22, tercera sesión online, explicaremos el tema 4 y facilitaremos los supuestos para que elaboréis el dictamen pericial. Vamos a intentar que hayan tantos tipos de supuestos como ingenieros sois. Vamos a intentar facilitaros a los industriales un supuesto que encaje con vuestro tipo de ingeniería, a los de obras públicas el vuestro y así sucesivamente. Y a lo largo de esta última semana tendréis que estudiar el tema 4, realizar el tipo 3 y realizar el dictamen pericia. Finalmente, el día 29, haremos la última sesión online para resolver las últimas dudas generales del curso y dar por finalizado el curso. Como podéis observar, ya os explicábamos por email, habíamos añadido una sesión el día 22 que inicialmente no la habíamos previsto. Y lo hemos hecho porque entendemos que para el mejor desarrollo del curso es interesante que tengamos esa sesión extra. De todas formas, si alguno no podéis asistir a esa sesión online porque no la habíais previsto ya en vuestra agenda o a cualquier otra, tampoco os preocupéis en exceso porque todas las sesiones van a quedar grabadas. Las vamos a colgar en el campus para que en cualquier momento podáis visualizarlas. Sí que os recomiendo a todos que asistáis en directo a las sesiones porque es más fácil que podáis plantear las dudas, que podáis participar con vuestros compañeros. Pero ya os digo que el hecho de que faltéis alguna de las sesiones no supondrá mayor problema. Lo que sí que os pedimos es que las visualicéis luego en casa. En cuanto a la evaluación del curso, pues como veis en la diapositiva hemos hecho separación en tres apartados. Los tipos T, para ver nosotros que habéis entendido, habéis comprendido y estudiado los temas, son cuatro puntos. Es decir, cada tipo T sumará un punto. El dictamen pericial tendrá también un valor de cuatro puntos y para finalizar habrán dos puntos que nos reservaremos nosotros para evaluaros. Y os evaluaremos en función de vuestra asistencia a las sesiones online, foros de debate, en fin, vuestra participación en el curso. Y de esa manera, pues esos dos puntos los pondremos nosotros. En principio, yo no veo mayor dificultad para que todos superéis el curso. El curso no es complicado. Si le dedicáis el tiempo necesario, seguro que todos superaréis sin ninguna dificultad este curso. Otras cuestiones, pues indicaros que toda la documentación, lecciones, materiales de apoyo, exámenes, tutoriales, etc. Van a estar colgados en el campo virtual al que se accede a través de la web www.idcv.es En segundo lugar, foros de debate, ya os he indicado con anterioridad que semanalmente os plantearemos diferentes cuestiones para que todos podamos debatir acerca de los aspectos de cada lección. El primer foro de debate, ya os he adelantado, que vamos a abrir es el de simplemente presentación. Y os pido que lo hagáis a lo largo de la semana, cuanto antes mejor, para que todos podamos conocernos. Una vez que ya estemos todos presentados, nosotros propondremos temas de debate, pero vamos, que no hay ningún problema. Vosotros también podéis plantear cualquier otro o es, en fin, el foro va a ser libre. Es para que todos podamos participar y aprender unos de otros. Y finalmente, en cualquier momento, fuera del foro de debate, cualquiera de vosotros podéis realizar consultas privadas o dirigir propuestas o sugerencias a mí o a Vanessa, que es la técnica online, o a Javier Esclapés, que es el director. Lo podéis hacer a través del email que hemos habilitado para el curso, que es peritosjusticia.gmail.com Y, bueno, ya hemos terminado con la presentación del curso. Y este muñeco significa que, si queréis plantear alguna duda, es el momento, si os parece bien. Si no hay dudas, es que he sido bueno explicando. Ya veo, ya veo. Bueno, pues de momento no hay dudas. Muy bien, así me gusta. Seguro no tengáis problema, ¿eh? Ya digo, de todas formas, puede ser que ahora no os surjan y os surjan dentro un rato o os surjan esta noche o mañana. No hay ningún problema. Podéis, tenéis el email para dirigir cualquier tipo de consulta que os vaya surgiendo, aunque no sea ahora, que luego esta noche. En fin. Mira, los foros, ¿dónde están? Pregunta María Teresa. Los foros, ¿podéis acceder a ellos a través de Campus Virtual? De momento no hay ninguno habilitado, con lo cual, si entráis en el Campus no vais a ver ningún foro. La idea nuestra es intentar habilitarlo este fin de semana para que ya podáis ir introduciendo vuestros datos. Bueno, os agradezco a todos vuestro apoyo. Pues nada, entonces, si no hay nada más, si queréis pasamos a la explicación de la lección primera. Venga, pues nada, pues si os parece, pasamos a la lección primera, entonces. Entramos en materia. Lección primera, titulada, introducción a la figura del perito judicial. Bueno, Lidia Córdoba, perdonad, dice, la presentación personal se hará en un foro, ¿no es así? Sí, exactamente. Yo creo que es lo mejor, porque haciéndolo en un foro es la manera que tenemos todos de conocernos. Si no, solo os conocería yo a vosotros, pero entre vosotros sería difícil que os terminase conociendo. Yo creo que es interesante que si hay alguien de Málaga y hay alguien de Valencia, pues que lo sepan, porque a lo mejor el de Valencia puede ser el que un día tenga que hacer un peritaje en Málaga y viceversa. Y a lo mejor a través de este curso podéis conocer y podéis encontrar esos puntos de apoyo que a lo mejor siempre hacen falta. Networking, como dice Javier, exactamente. Bueno, pues como digo, pasamos a empezar a impartir la lección primera. Esta es probablemente la más teórica, no os asustéis, pero hay que hacer, para ser perito judicial, es imprescindible tener una noción de lo que es la Administración de Justicia. Yo soy abogado, vosotros ingenieros, pero si no me entendéis, ya os digo, al final me podéis hacer cualquier pregunta o cualquier consulta sobre lo que no hayáis entendido. Bueno, órdenes jurisdiccionales en España hay dos tipos, jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial. La importante, la habitual y la ordinaria, la especial, nos olvidaremos de ella, la cito para que la conozcáis. La ordinaria está compuesta por la jurisdicción civil, la penal, la contencioso o administrativa y la social o laboral. Y la jurisdicción especial, pues es la militar, que solo afecta en este caso a los militares, la tradicional, como puede ser el Tribunal de los Hombres Buenos de la Región de Murcia o el Tribunal de las Aguas de Valencia, tribunales de este estilo, la constitucional, Tribunal Constitucional o la económico presupuestaria. El orden jurisdiccional civil, que es el que os he comentado, que es donde vosotros principalmente vais a tener que intervenir, bueno, pues conoce asuntos relativos a la fera privada de las personas, actividades particulares y cualquier litigio que no esté destinado a conocer otro tipo de orden jurisdiccional. Al final, el orden jurisdiccional civil es donde, pues, son los litigios entre personas, entre particulares o entre particulares y empresas. Por ejemplo, pues cualquier tipo de contrato, sucesiones, responsabilidad extracontractual, insolvencias, propiedad horizontal, propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Familia, un divorcio, cualquier tipo de esto, de controversia de este tipo, se dilucida ante la jurisdicción civil. La composición, pues, va desde el más alto tribunal, que es el Tribunal Supremo, hacia abajo, tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales, juzgados de primera instancia, que es aquí ante los cuales vosotros intervendréis, fundamentalmente. Luego están los juzgados de paz y luego hay otros especializados, como son los de familia, mercantiles, marca comunitaria o violencia contra la mujer. Y los tipos de procedimiento que se conocen en el orden jurisdiccional civil son cuatro. Ordinario, verbal, monitoreo y cambiario. El fundamental es el ordinario, que es donde vosotros normalmente intervendréis. El orden jurisdiccional penal, este es el mayormente conocido por todo el mundo, pues, es, como imagináis, el que conoce las causas criminales, excepto los delitos y faltas que corresponde conocer a la jurisdicción militar. Pues, jurisdicción penal conoce, pues, todo tipo de delitos y faltas, pues, un robo, una estafa, asesinato, prevaricación, etcétera, etcétera. La composición es muy similar, también es Tribunal Supremo. En este caso, audiencia nacional, la jurisdicción civil no tiene sala en la audiencia nacional, penal sí. Luego, tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales, juzgados de lo penal, juzgados de instrucción y de paz. Y también, igualmente, hay otros especializados, como juzgados de menores, de vigilancia penitenciaria o violencia sobre la mujer. Y los procedimientos son de faltas, rápido, abreviado, ordinario o el procedimiento ante el tribunal del jurado. Contencioso administrativo, pues, es el que conoce cualquier tipo, a través del cual se realizan los actos, disposiciones o actuaciones de las administraciones públicas. Por ejemplo, la denegación de una licencia de obras, pues, si se denegó una licencia de obras y el que la solicitó no está de acuerdo, impugnaría esa decisión del ayuntamiento correspondiente ante la jurisdicción contencioso administrativa. O una responsabilidad patrimonial. Si alguien se cae en la vía pública y quiere reclamar una indemnización al ayuntamiento o a la comunidad correspondiente, a la comunidad autónoma correspondiente, lo hará a través de la jurisdicción contencioso administrativa. Licitaciones públicas, expropiaciones, etcétera, etcétera. La composición, pues, igual que antes, tribunal supremo, audiencia nacional, tribunales superiores de justicia y juzgados de lo contencioso administrativo. Y en cuanto a los procedimientos, pues, son el abreviado y el ordinario, nada más que hay dos. Y, finalmente, tenemos la jurisdicción social o laboral, que esta es, pues, donde se conocen los asuntos relativos a contratos de trabajo, convenios colectivos, elecciones sindicales, seguridad social, etcétera. Por ejemplo, como os he dicho, pues, un despido, en este caso el despedido, acudiría a la jurisdicción laboral para reclamar la readmisión en la empresa o la indemnización correspondiente. En una incapacidad, lo mismo. Si alguien le viene incapaz, por lo que sea, por enfermedad o por un accidente de trabajo, reclamaría al Instituto Nacional de la Ciudad Social su correspondiente pensión a través de la jurisdicción laboral. Y la composición, pues, igual que en las anteriores ocasiones, Tribunal Supremo, Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia y Juzgado de lo Social. En este caso solo hay un tipo de procedimiento, que es el ordinario, que luego tiene determinadas especialidades dependiendo del tipo de juicio o dependiendo del tipo de acción que se ejercite. No es lo mismo el procedimiento ordinario por despido que por una prestación de la seguridad social, por ejemplo. Bueno, distinción entre juzgados y tribunales. Que supongo que a veces os puede surgir esta duda. ¿Qué es un juzgado? Pues un juzgado es donde se dilucidan las controversias en primera instancia. Y lo que destaca de ellas, lo que destaca de los juzgados es que están compuestos por un solo juez. La diferencia con los tribunales superiores de justicia, por ejemplo, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional o Audiencia Provincial, es que en estos casos son órganos colegiados. Están formados por varios magistrados. No por un juez, sino por varios magistrados. La diferencia entre juez y magistrado no hay ninguna en realidad. O sea, se llama juez al que está en primera instancia y se llama magistrado al que forma parte de un órgano colegiado, al que, digamos, tiene compañeros para tomar las decisiones. Vosotros, ya os digo, intervendréis siempre ante los juzgados porque los tribunales y las audiencias habitualmente conocen los asuntos en segunda instancia. Cuando ya alguien ha presentado un recurso de apelación, un recurso de casación y cuando se presentan los recursos ya no hay intervención de peritos. Ya os digo, habitualmente. Hay supuestos específicos en que sí que se permite, pero no es la regla general. Bueno, en cuanto al marco jurídico, es importante reseñar que no existe una legislación específica que regule íntegramente la pericia judicial, con lo que nos encontramos con un montón de leyes que impiden a cualquier profesional que quiera ser perito conocer fácilmente cuáles son sus derechos, sus obligaciones, qué tiene que hacer para poder ser perito, cuáles son los requisitos que tiene que cumplir. Y dificulta mucho la labor del perito, y no solo del perito, sino también de los propios abogados y de los propios jueces incluso. El perito, por tanto, para conocer qué le afecta, cuáles son sus derechos y obligaciones, tiene que acudir a diferentes legislaciones. Por ejemplo, la jurisdicción civil a unos artículos. Si interviene la jurisdicción penal, a otros. Contención administrativa, a otros. Jurisdición social, a otros. Pero además, además de todos estos artículos, existen un montón más de leyes que regulan de forma desordenada otra serie de aspectos que afectan a la figura del perito. Leyes que iremos nombrando a lo largo del curso y que os daréis cuenta que son muy abundantes. Bueno, la definición de perito, si acudimos a la definición que viene recogida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues un perito es una persona que, dice así, que poseyendo determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa bajo juramento al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia. Y, a su vez, pues el artículo 335.9 de la Ley de Juzgamiento Civil distingue entre estos cuatro tipos de peritos, científicos, artísticos, prácticos y técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, como abogado, licenciado en Derecho, no se me podría considerar en rigor como perito en un procedimiento judicial. No se requieren conocimientos jurídicos. El juez ya los tiene. ¿Por qué hace falta la figura del perito en un procedimiento judicial? Precisamente para dotar al juez de los conocimientos que él no posee, que son estos de aquí, científicos, artísticos, prácticos y técnicos. Lo demás se entiende que el juez ya lo conoce y no hace falta que nadie le asesore o le explique cuestiones relacionadas con estas materias. Por otro lado, tenemos que distinguir entre peritos judiciales y peritos de parte. Los judiciales son los designados por el órgano jurisdiccional y los peritos de parte, los contratados directamente por las partes litigantes. Sobre esta cuestión, ahora, a continuación, abundaremos más, explicaremos un poco más detalladamente. Y luego hay una figura híbrida, que es la del testigo perito, que mucha gente desconoce y que os explico simplemente para que tengáis conocimiento de ella y sepáis lo que es. Testigo perito viene recogida en la ley de enjuiciamiento civil como aquella persona que ha presenciado los hechos, que se enjuician y, además, tiene conocimientos específicos que le permiten dar una cierta pericia al juez. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis muy fácilmente. Un médico que presencia un accidente de tráfico. Ese médico ha visto el accidente de tráfico. Podrá ir al juzgado y declarar como testigo y decir que él ha visto el accidente y la culpa fue de este señor o de este otro. Pero, además, como ha visto el accidente de tráfico, asiste a la víctima. Como es médico, asiste a la víctima. Con lo cual, el día del juicio se le podrá preguntar, como médico que es, como perito que es, por cuáles fueron las primeras dolencias que presentaba el paciente, por ejemplo. Con lo cual, tendrá la categoría de testigo o perito en el juicio. Bueno, formas de obtención de encargos profesionales. Pues estas que veis aquí. Ya os digo, habitualmente se suele diferenciar siempre entre peritos de parte y peritos judiciales. Pero, en realidad, hay alguna que otra manera de llegar a ser perito. Son estas que os expongo. Contratados por las partes litigantes. Designados judicialmente a distancia de parte. Designados judicialmente de oficio, que esta muchas veces se olvida. Designados cuando alguna de las partes litigantes es beneficiario de justicia gratuita. Y designados en procedimientos arbitrales. Que ahora os explicaré qué es esto. Contratados por las partes litigantes. Pues es la forma más habitual de poder intervenir como perito ante la Administración de Justicia. Es tan sencillo como que el demandante o el demandado, en un procedimiento judicial, se buscan a un profesional de desconfianza para que le hagan un dictamen pericial y poder presentarlo en el procedimiento judicial. Evidentemente, esto tiene ventajas. Y es que, pues, quien contrata al perito, uno, puede controlar cuáles son sus sonarios. Puede negociar cuáles son los sonarios del perito. Va a contratar un perito de desconfianza. No se va a arriesgar a que el juzgado le designe uno que él no conoce. Va a poder controlar lo que dice su perito. Porque al final, evidentemente, no va a presentar un dictamen pericial que le sea perjudicial. Y va a poder obtener un asesoramiento extrajudicial que ayudará a su abogado a elaborar la demanda. Y hay, sin embargo, un inconveniente en la práctica muy importante. Y es que a los peritos de parte se cuestiona su imparcialidad. Tanto los abogados como los propios jueces todos sabemos que un perito de parte es un perito de parte. Siempre va a declarar y a dictaminar a favor de su cliente. En este sentido, os hago una pequeña recomendación, si me permitís. Muchas veces somos los abogados quienes seleccionamos al perito, al profesional, y recomendamos al cliente que lo contrate. Con lo cual, hay veces que los peritos se os olvida intentar captar clientes en los abogados. A lo mejor os dirigís demasiado a los particulares, a las empresas, y deberíais a lo mejor también fijaros en hacer publicidad, en intentar, si sois peritos que lleváis, por ejemplo, un API, alguien que hace tasaciones, pues debería, entiendo yo, mandar ofertas a despachos de derecho inmobiliario. Porque es ahí donde va a poder captar seguramente muchos encargos. Bueno, designados judicialmente a instancia de parte, pues esto es un perito judicial. Es al que una de las partes, o las dos de mutuo acuerdo, las dos partes litigantes de mutuo acuerdo, piden al juez que designe un perito judicial para que dictamine sobre lo que sea el objeto de la controversia. En este caso, los honorarios correrán a cargo de quien le pide al juzgado la designación del perito. Y la ventaja de este tipo de perito es que se presume que es imparcial, porque es designado por el órgano jurisdiccional y este perito no tiene que rendirle cuenta a nadie. Aunque le pague uno en concreto, no trabaja para él, trabaja para el juzgado. Con lo cual, lo que diga, pues el juez siempre va a entender que lo dice desde la absoluta imparcialidad. Los peritos designados judicialmente de oficio, en este caso, sucede en contadas ocasiones, pero hay veces que los juzgados de oficio también designan a peritos. Se da sobre todo en supuestos de familia, por ejemplo, en la incapacidad de una persona, el juzgado siempre nombra a un perito que evalúe, siempre es un psicólogo evidentemente, una persona que evalúe a la persona que puede ser declarada incapaz. En este caso, es el propio juzgado, sin que nadie se lo pida, quien designa al perito judicial. También está el artículo 435 de la Ley de Juventud Civil, que brinda a los órganos jurisdiccionales la posibilidad de designar un perito de oficio, es decir, por su propia decisión, si llegado al final del procedimiento, antes de dictar sentencia, entiende que no tiene una prueba suficiente para poder resolver. Y a través de una cosa que se llama dirigencia final, puede designar un perito. Pero ya os anticipo que esto es muy poco común, muy poco común. Los jueces, si no hay pruebas, no hay pruebas, pero él normalmente nunca, a través de una dirigencia final, pide la designación de un perito. En todo caso, si lo hace, si se designa al perito por parte del juzgado de oficio, los honorarios del perito corren a cargo de quien sea condenado en costas. Quien al final pierde el juicio, la parte que pierde el juicio, paga al perito. Bueno, los peritos designados cuando alguna de las partes es beneficiaria de justicia gratuita. En este caso, hay veces que, como sabéis, las partes que van a litigar no tienen medios económicos suficientes para contratar o abogados o apelitos. Con lo cual, lo que hacen es solicitar a la Administración de Justicia que le pongan uno, que les asigne uno. En este caso, vosotros, como peritos que iréis incluidos en las listas de vuestros colegios, no seréis designados, porque lo que hace la Administración de Justicia para ahorrarse los costes, para no tener que pagar de su bolsillo el coste del perito, es designar a propios funcionarios, siempre que puede. Hay funcionarios adscritos a la Administración Pública, tanto a los órganos jurisdiccionales como a Administraciones Públicas, que son funcionarios, ya tienen su sueldo y son los que, en casos de beneficiarios de justicia gratuita, son los que tienen que dictaminar. Y son los supuestos donde no exista ningún funcionario público que pueda desempeñar esa labor, se acude a las listas de peritos privados, como podríais ser, en este caso, vosotros. En este caso, también se reputa al perito como imparcial y sus honorarios corren, como he comentado antes, a cargo del Ministerio de Justicia o de las Comunidades Autónomas cuando tienen delegada la competencia en materia de justicia. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana es un caso así, tiene delegada la competencia en materia de justicia y prácticamente todas las comunidades en la actualidad sí lo tienen. Y, finalmente, los designados en procedimientos arbitrales, hemos introducido esta figura, simplemente para que sepáis que, aparte de los procesos judiciales, las partes que tienen una controversia pueden acudir a un árbitro. Por ejemplo, si seguís, por ejemplo, el programa este de Telecinco a la mediodía, veréis ese que, bueno, no sé cómo se llama, pero que se resuelven controversias, veréis que no es un juez el que la resuelve, es un abogado. En ese caso, esos son procedimientos, bueno, pues, de arbitraje, al final, donde las partes se someten voluntariamente, no hay un juez. Lo que pasa es que las decisiones que dictan los árbitros sí que se pueden ejecutar como una resolución judicial más. Exactamente, buena ley, Vanessa. Pues, en estos supuestos de arbitraje, también las partes pueden pedir la designación de un perito, pueden llevar ellos a su propio perito o pueden pedir al árbitro que desine un perito. También, incluso, la libre de que el propio árbitro pueda de oficio designar un perito. Con lo cual, también, en estos casos, podréis obtener encargos profesionales. En cuanto a los requisitos para poder ser perito judicial, son fundamentalmente cuatro. El primero, como veis aquí, poseer y poder acreditar conocimientos correspondientes al objeto de pericia. El segundo, formar parte de colegios profesionales o entidades análogas, como puede ser una asociación. En tercer lugar, no estar en curso en incompatibilidad o prohibición legal para desempeñar la actividad pericial. Y luego hay otros requisitos que ahora os explico. El primero, conocimiento sobre objeto de la pericia. Pues, evidentemente, quien va a hacer un dictamen pericial tiene que poseer y poder acreditar tener esos conocimientos. En principio, esos conocimientos se presumen en quién es titulado o quién es colegiado. Si un ingeniero industrial se le encarga un peritaje relacionado con la ingeniería industrial, no se le va a pedir que acredite que tiene conocimientos. Es ya de por sí un titulado. Normalmente se pide que acredite sus conocimientos cuando tiene que intervenir alguien que no tiene un título. Por ejemplo, hay veces, en algunos procedimientos judiciales, se lleva como perito, que a lo mejor no debería llevarse así, pero se lleva como perito a un mecánico de coches para demostrar que un coche se vendió con un defecto, por ejemplo. Pues a este mecánico sí que se le podría pedir que acreditase que tiene conocimientos, que tiene experiencia, que lleva siendo mecánico determinados años y, por tanto, realmente puede dictaminar acerca de si el coche se vendió o no con ese efecto. Aquí hago un inciso. En la actualidad se está tramitando por parte del Gobierno un anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que os puede afectar a los ingenieros y también a los arquitectos. Este anteproyecto va a ser aprobado en principio, dentro de poco, supongo que a principios del año que viene o a lo largo del año que viene y, en caso de ser aprobado, va a afectaros de maneras muy importantes. En primer lugar, en cuanto a la colegiación, ya no será obligatorio que estéis colegiados. Solo tendrá que estar colegiado obligatoriamente, si el anteproyecto sale adelante tal y como está previsto, solo tendrá que estar colegiado aquel que vaya a avisar un proyecto. Quien no quiera o no vaya a avisar un proyecto no tendrá la obligación de colegiarse. Solo tendrá sentido estar colegiado para avisar, prácticamente para avisar, excepto en determinadas profesiones como, por ejemplo, Medicina o Abogacía, donde a nosotros sí que se nos obliga a estar colegiados. Pero, porque son profesiones, entienden el anteproyecto, que afectan a la ley, o sea, que afectan a la seguridad de las personas o que afectan a la integridad física, como puede ser un médico. Pero a los ingenieros, ya os digo, de los arquitectos, en principio solo se os obligará a colegiaros si vais a avisar proyectos. Y, en segundo lugar, y más importante lo que afecta a este curso, os indico que en ese anteproyecto de ley hay una disposición final que dice que se va, a raíz de esa ley, a crear un grupo de trabajo para determinar cuáles son las atribuciones profesionales que corresponden a ingenieros y a arquitectos. Y aquí es donde se abre el debate. Porque lo que pretende hacer el gobierno, algunos os beneficiará, a otros no, pero lo que pretende hacer el gobierno es permitir a los ingenieros técnicos, a los arquitectos técnicos, aumentar sus atribuciones profesionales y, por tanto, realizar labores que hasta el día de hoy, digamos, están circunscritas a los ingenieros superiores o a los arquitectos superiores. Entonces, cuidado con eso, atentos a este anteproyecto de ley, porque el día de mañana os puede afectar de una u otra manera. Luego, en segundo lugar, como segundo de los requisitos, tenéis que formar parte, a día de hoy, como os digo, de que tenéis que integrar colegios profesionales o entidades análogas. ¿Por qué esto es así? Porque son los colegios profesionales o las entidades análogas las que tienen la competencia de mandar anualmente sus listados de peritos o sus listados de colegiados o asociados interesados en formar parte de esas listas a los órganos jurisdiccionales, al Tribunal Superior de Justicia o a los decanos de las audiencias provinciales o de los juzgados. Es decir, esto funciona de la siguiente manera, es muy complicado, hay una instrucción, un protocolo, pero al final no terminan de aclarar muy bien cómo funciona la cosa y como anécdota os contaré que preparando el curso contacté directamente con la persona encargada de recibir las listas de los colegios, la persona encargada en Valencia y ella misma, esta persona, me decía que era muy complicado, que a ellos les resultaba muy complicado entender cómo había que hacerlo y que en cada decanato, prácticamente en cada audiencia provincial, en cada Tribunal Superior de Justicia, se hacían las cosas un poco a su manera. Hasta el punto, por ejemplo, que me comentaba que cuando les llegan las listas ponen por delante a los colegiados que a los asociados. Cosa que, sin embargo, ya hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen que eso no debería ser así, un asociado y un colegiado deberían tener en principio la misma posibilidad de actuar como peritos ante la Administración de Justicia. Y, sin embargo, en Valencia, me contaba esta persona que mientras hubiese un colegiado nunca se llamaría un asociado. Eso es discutible, yo no me quiero decantar por ninguna de las dos soluciones, pero simplemente os cuento como anécdota esto para que veáis que al final esta instrucción, este protocolo, no son excesivamente claros. Pero vienen a decir algo así. Anualmente dicen que cada colegio, cada asociación, cada entidad tiene que remitir al Tribunal Supremo de Justicia, a audiencias provinciales, a los órganos jurisdiccionales, su listado de interesados en formar parte de esas listas para poder ser designados como peritos judiciales. Esa lista la reciben los órganos jurisdiccionales. Si hace un sorteo, por ejemplo, de los ingenieros en obras públicas, pues llega a una lista de 300 colegiados. Se hace un sorteo por orden de abecedario y si empieza por Martínez, empieza por Martínez. Y a partir de ahí el primero será Martínez y el segundo será el siguiente correlativamente de esa lista. ¿Qué significa esto? Pues que el primero tiene más fácil que le caiga algún encargo como perito judicial y el último en la lista lo tendrá más complicado. La chica está comentada en Valencia que, por ejemplo, arquitectos e ingenieros estaban teniendo una media de 1-2 encargos al año como peritos judiciales. Pero que se estaban multiplicando cada año la gente, los arquitectos y los ingenieros que se postulaban como peritos judiciales. Supongo que por la crisis, pero dice que cada año estaba aumentando el número de personas que querían ser peritos judiciales. Lo que hace, evidentemente, que toquéis a menos encargos como peritos judiciales cada uno de vosotros. Cuidado, hay determinados peritos que lo tienen mucho más fácil para ser peritos judiciales, que son, por ejemplo, los APIs o a lo mejor incluso un arquitecto o un ingeniero agrónomo. Y digo esto porque los abogados, nosotros, cuando llegamos a la sentencia, hemos ganado un juicio y queremos subastar una finca o una vivienda para poder cobrar al que ha perdido el juicio, le queremos subastar. Para hacer esa subasta tenemos que tasar lo que vayamos a subastar. Tenemos que tasarlo. Pero esa tasación no se la podemos encargar a un perito de nuestra confianza. Esa tasación le tenemos que decir al juzgado que la haga, que designe a un perito judicial. Con lo cual, esa tasación corresponde a un API, si se trata, por ejemplo, de una vivienda, pero puede corresponder a un ingeniero agrónomo, entiendo yo. Bueno, así es, si se trata de valorar, por ejemplo, un campo, una finca destinada, por ejemplo, a la plantación de naranjas. Será el ingeniero agrónomo el que determine qué valor tiene ese campo que tiene esa plantación. Con lo cual, hay determinados peritos que, ya os digo, tienen más facilidad de obtener encargos como peritos judiciales que otros. Bueno, como os decía, hay que integrar colegios profesionales o entidades análogas, como segundo requisito para ser perito judicial. Como tercer requisito, no incurrir en incompatibilidad o provisión legal. Por ejemplo, ya os he comentado antes que a los beneficiarios de justicia gratuita se les pone habitualmente como perito a un funcionario público. Pero, claro, así mismo, este funcionario público tiene prohibido, por ley, postularse como perito judicial. Integrar una de esas listas. Con lo cual, hay una prohibición en este caso. Además, de prohibición, también pueden haber supuestos donde el perito no pueda conocer de un determinado supuesto. Donde un profesional tenga que abstenerse de conocer porque puede ser recusado. Tenga que abstenerse voluntariamente y, si no se abstiene, podrá ser recusado. Las causas de abstención o recusación las veremos en el tema 3. Pero, bueno, yo os adelanto, por ejemplo. Un perito no podrá ser perito judicial si le encarga un asunto que afecta a un familiar directo, a un familiar suyo. Si casualmente le corresponde dictaminar sobre un asunto que afecta a su hermano, pues tendrá que abstenerse y, si no se abstiene, evidentemente le recusará. Con lo cual, uno de los requisitos es no estar incurso en prohibición legal o no incurrir en responsabilidad. Finalmente, también no puede participar como perito judicial quien haya sido condenado en sentencia o sancionado disciplinariamente para ser perito judicial. Salvo que haya pasado ya el tiempo de condena. Por ejemplo, pues alguien que haya sido perito judicial en un asunto y se haya condenado por falso testimonio o por el motivo que sea, obstrucción de la justicia, pues en ese caso se le inhabilitará para actuar como perito. Pero se le pone una condena específica a dos, tres, cinco años. Pasado ese tiempo, evidentemente podría volver, una vez cumplida la sentencia, una vez cumplida la condena, perdón, podría volver a ser perito judicial. Y por último, el último requisito, pues es, bueno, otros últimos requisitos son los que imponen, los que establecen los propios colegios. Para formar parte de estas listas que antes mencionábamos. No todos los colegios permiten integrar la lista simplemente porque vosotros llaméis por teléfono o lo pidáis así. Hay colegios que exigen determinados requisitos extras, como por ejemplo, llevar un determinado número de años colegiado, estar al día del pago de las cuotas colegiales, haber superado un curso de peritaje judicial, como por ejemplo puede ser este. Pero ya digo, eso depende de cada uno de los colegios. No hay ninguna ley que ponga un coto a los requisitos extras que pueden exigir los colegios. Con lo cual, habrá unos colegios que sean muy permisivos y habrán otros colegios que serán más restrictivos. Por eso, algunos de vosotros me habéis preguntado ya a lo largo de estas semanas sobre si haciendo este curso, ya era, teniendo el título de este curso, ya podéis ser perito judicial. Y yo os contestaba que en principio para empezar no hace falta tener este curso. Podéis ser peritos judiciales sin tener ningún título, ni este curso ni ningún otro. Pero dependerá siempre de cada colegio. Habrán colegios que sí que os exijan tener el título y otros colegios que os exijan, ya os digo, estar colegiados 5, 3 o 10 años. Depende, pero os decía que al final debéis de consultar cada uno de vosotros en vuestro propio colegio para saber qué requisitos extras os pueden exigir. Bueno, y llegados a este punto, pues pasamos al turno de dudas que aquí supongo que ya sí que habrá alguna que otra. Espero no haberme alargado demasiado ni haber ido demasiado rápido, pero bueno. También os anticipo, mientras vais escribiendo, que esta es una explicación breve, es una explicación breve de la lección primera. La lección primera la tenéis colgada en el campo virtual, tenéis que aprenderla, tenéis que leerla, que entenderla. Y ahí está un poco más detallado todo, hay un poco más de explicación, o hay algo más de explicación. Con lo cual a lo mejor alguna cosa que yo no os haya explicado ahora está ahí escrita. Pero bueno, preguntarme e intentamos solucionar. Este PDF está disponible y ya te digo, Cristian, que además la lección la tenéis ya colgada en el campo virtual, la lección primera, los materiales de apoyo que son los artículos de las diferentes leyes que tenéis que leer relacionados con esta lección primera. Muchas gracias, Daniel. Me alegro que te haya gustado. Yo os comentaba al principio, esta primera lección es un poco la más teórica, quizás la más complicada de entender, porque es muy jurídica, es muy jurídica. La 2 tiene también esa parte jurídica y la 3, bueno, la 3 es la más práctica, la que supongo que más os gustará. Desde Jaén, muy bien, buena tierra. Desde Linares, me parece, ¿no, Daniel? A ver, para ser perito de parte, no, para ser perito de parte no es necesario estar colegiado. No es ningún requisito. Ya veréis, más adelante, os adelanto, una de las dudas que surjan siempre es, al hilo de si hay que estar colegiado, si hay que visar un dictamen pericial. No hay que visarlo. Eso ya lo explicaremos en el tema 3, pero no hay que visar un dictamen pericial, con lo cual no hace falta estar colegiado. Pregunta Roberto, al no ser necesario estar colegiado cuando se apruebe la ley, ¿se seguirán pidiendo listas a los diferentes colegios? La ley, esto no lo he comentado, el anteproyecto de ley, lo que prevé también es una disposición, al final de la ley, que dice que se va a crear un listado de peritos judiciales. No queda muy claro leyendo el anteproyecto, podéis bajarlo de internet, está colgado en la página del Ministerio de Justicia, me parece que lo saqué yo. No está claro, porque se habla de que se creará un listado de peritos judiciales, pero yo no sé si se refiere a nivel nacional un listado de peritos judiciales por comunidad autónoma o por provincia. Eso habrá que verlo. Ahí tendrá que, en ese apartado, mejorarse o luego tendrán que hacer un reglamento, un protocolo para explicar algo mejor. A ver, Carmen pregunta si con el estudio, un momento, que se me van. Un segundo. Voy a intentar llegar a la pregunta de Carmen, que era la siguiente. Dice Carmen, si con la ponencia no me surgió ninguna duda. Ah, ok, perfecto. Y Ruiz, no sé cuál será el nombre, dice que en caso de perito judicial está claro que existe una minuta, pero como testigo perito, no. Como testigo perito, testigo perito es testigo perito, no perito testigo. Quien acude como testigo perito, acude como testigo. Solo que, a diferencia de cualquiera, a un testigo normal y corriente, el juez nunca le permite, no nos permite a los abogados preguntar por cuestiones técnicas, científicas, artísticas o prácticas, no nos permite. Solo nos permite preguntar si lo ha visto, si ha estado allí, si sabe que eso pasó así. A un testigo perito sí, pero actúa como testigo, no cobra, no puede minutar. A ver, un segundo. Voy a intentar bajar. Alberto pregunta, mi experiencia, perito de parte 90% de trabajo es perito judicial 10% y no sabes cuándo cobrarás. Así es. Por eso os digo, efectivamente, bueno, perito judicial, cuidado, perito judicial tiene una oportunidad de oro para cobrar, que explicaremos la semana que viene, que es cuando es designado. Cuando es designado, el juzgado le pide que diga cuál es su provisión de fondos y ahí es cuando no se tiene que quedar corto, porque los abogados en ese caso o las partes están obligadas a pagar esa provisión de fondos, porque si no, se exime al perito de dictaminar, al perito judicial, con lo cual los peritos judiciales ahí sí que cobran. Lo que pueden tener más problemas para cobrar es al final, lo que no ha sido la provisión de fondos, sino la factura final. Ahí sí que pueden tener algún que otro problema para cobrar. Pero sí, en cuanto a los trabajos, evidentemente hay más trabajos como perito de parte, como perito judicial. El curso, de todas formas, os digo, se llama perito judicial, pero todas las explicaciones sirven para un perito de parte, evidentemente, con lo cual el curso os vale para las dos cosas. Luego, me parece que es Adrián el siguiente. A ver, no. Me pregunta Mario Asunción. Si es necesario tener una amplia experiencia para trabajar como perito. No, no tiene por qué. Al final, si te refieres a perito de parte o a perito judicial que te hagan un encargo, depende de la seguridad que tengas en ti mismo. Al final, si te hacen un encargo y tú te sientes con capacidad, con la experiencia para poder llevarlo, yo lo cogería. Pero no todos los encargos que te llegan a tu oficina tienes que aceptarlos. Yo, como abogado, por ejemplo, hay determinados asuntos en mi despacho que no cogemos porque no es a lo que nos dedicamos. Y hay asuntos que rechazamos. Pero yo entiendo que no tienes por qué tener amplia experiencia para trabajar como perito. No hace falta. Ignacio pregunta. A mí no me ha quedado claro el perito designado cuando alguna de las partes es beneficiario de justicia gratuita. Ah, bueno, te explico. En este caso, cuando el perito es designado en su puesto de justicia gratuita es cuando una de las partes no tiene capacidad económica para contratar a su propio perito. Entonces, le pide a la Administración de Justicia que le designe uno porque él no tiene capacidad económica para pagar a uno de su bolsillo. Y la Administración de Justicia le pone un perito. Tiene derecho a tener un perito para tener igualdad de defensa con su contrario, con la parte con la que litiga. Pero la Administración de Justicia, para evitar tener que pagar al perito judicial, en este caso a vosotros, lo que hace es que se nutre de funcionarios públicos porque ya cobran su sueldo al final de mes. Y tienen que actuar sin cobrar por ese peritaje. Con lo cual, ya te digo, en asuntos de beneficio de justicia gratuita es difícil que vosotros seáis designados como peritos judiciales. Daniel Moreno dice, la provisión de fondos es una asignación económica para gastos durante el proceso, en efecto. Pero no es solo eso. En principio, la provisión de fondos es lo que uno calcula que va a poner de su bolsillo para empezar a hacer el trabajo. Tanto gastos de viaje, si tiene que desplazarse, fotocopias, etcétera, etcétera. Pero tampoco tenéis que perder la oportunidad de pedir más dinero porque provisión de fondos, el juez no os va a pedir que justifiquéis de dónde salga esa provisión de fondos. No os va a decir que digáis fotocopias tanto, gasolina tanto. Entonces ahí tenéis que ser un poco pillos y pedir un poco más de lo que creáis que os vais a gastar. O por lo menos, la mitad de vuestros horarios, como mínimo, siempre hay que pedirle provisión de fondos. Cristian pregunta, si me designan como perito en una causa que atañe a un amigo mío o familiar, ¿estoy obligado a renunciar sí o sí? ¿O sea, demostrar que he actuado con parcialidad? No estás obligado a renunciar sí o sí. Deberías de hacerlo. No estás obligado. Lo que pasa es que si te descubren, te van a poder recusar. En principio, la recusación no lleva ningún tipo de sanción económica ni nada por el estilo. Si descubren que sois amigos, pueden pedir tu recusación. Pero el hecho de que tú seas amigo no te resta parcialidad a la hora de emitir la dictamen. Es evidente que tienes que ser imparcial, sea tu amigo o sea tu mujer o tu hermano. Lo que pasa es que al final, ante la justicia, no vale con ser imparcial. Hay que también parecerlo. Y en este caso, si eres amigo o familiar de una de las dos partes litigantes, no deberías de actuar como perito. Deberías de abstenerte. Ya os digo, provisión de fondos, todo este tipo de cosas, las vamos a ver la semana que viene y ahí sí que entraremos un poco más de lleno. Pero es una oportunidad mejorable. Exactamente. Así que os comento una cosa que antes a lo mejor he pasado un poco por alto y que también puede ser importante. En el caso también de los peritos que son designados por parte del órgano judicial, creo que os he comentado que lo paga, en este caso, cuando es el perito designado por el órgano jurisdiccional, lo paga la parte que es condenada en costas. En ese caso no hay provisión de fondos. Ahí sí que el perito tiene que esperarse al final del procedimiento para poder exigir la totalidad de sus horarios. Porque mientras no haya condena en costas, ninguna parte tiene que asumir la provisión de fondos. Y también os comento otra cosa que me parece importante, que es en cuanto al apartante que estábamos viendo de tener que estar colegiados para integrar las listas de peritos. También a veces se plantea la duda de si tú estás colegiado como ingeniero en el colegio de Jaén, como por ejemplo antes me comentaban, si te puedes integrar en una lista para participar como perito en Alicante, en Valencia o en Madrid. Y la respuesta es que no. A día de hoy no. Tú, si perteneces al colegio de Jaén, podrás participar en pericias como perito judicial, no como perito de parte, evidentemente, como perito judicial, solo te podrán designar en juzgados que tengan su demarcación en Jaén. Es decir, solo el colegio de Jaén podrá mandar su listado de peritos a los órganos jurisdiccionales de Jaén. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hubiese un colegio de ingenieros de Andalucía, por ejemplo? Bueno, eso ya sería más discutible. A lo mejor ahí sí que podría, el colegio de ingenieros de Andalucía podría intentar mandar su lista de peritos a todos los órganos jurisdiccionales de toda la comunidad andaluza. Pero al hilo de esto sí que os digo, por ejemplo, esta semana pasada me ha pasado en mi despacho esto que os voy a contar, que ya me había pasado en otras ocasiones. A un aperito judicial que han designado en Madrid, en un procedimiento que llevo en Madrid, el aperito judicial va a tener que hacer un viaje a la manga del Mar Menor. Porque aunque nosotros hemos presentado la demanda en Madrid, porque el demandado reside en Madrid y le hemos demandado en Madrid, el asunto realmente afecta a un edificio que está en la manga del Mar Menor. Con lo cual, el aperito es de Madrid porque ha sido designado por el juzgado de Madrid entre los ingenieros que componen, perdón, entre los arquitectos en este caso que componen el Colegio de Arquitectos de Madrid. Pero ese arquitecto va a venirse a la manga del Mar Menor a ver un edificio y emitir un dictamen sobre un edificio que está en la manga del Mar Menor. No se nombra un perito, en este caso de Cartagena o de Murcia, se nombra un perito de Madrid. En efecto, Alberto, dentro de la propia comunidad. Bueno, supongo que a lo mejor tu colegio tiene tres demarcaciones o tiene marcaciones en las diferentes provincias. Claro, por eso, si hay un colegio que solo está en Alicante, como os comentaba antes, y otro colegio que está en la comunidad autónoma, pues evidentemente el que está en la comunidad autónoma tiene cierto privilegio que la ley permite, y la ley lo permite así. Bueno, pues, si no tenéis más dudas, teniendo en cuenta que son preguntar, preguntar. Muchas gracias, Daniel. Bueno, aquí es cuestión de que todos aprendamos unos de otros. Yo sé que, como he comentado antes, algunos ya sois peritos, con lo cual está bien que también comentéis qué os ha pasado o vuestra propia experiencia. Pregunta a Javier si se puede colegiar en varios colegios de ingenieros técnicos. Bueno, yo creo que en principio no habría ningún problema. Por ejemplo, te hablo, desde la experiencia de abogado, yo me puedo colegiar, mi colegio es el de Alicante, pero yo me puedo colegiar en Madrid, en Valencia, en Almería y en todos los colegios de España. No tendría ningún problema. Y yo entiendo que tú, como ingeniero, tampoco tendrías que tener ningún problema. Pues nada, pues, si os parece, podéis, si queréis seguir en el chat, podéis seguir hablando entre vosotros. La ponencia de hoy, como os he comentado, la vamos a subir al campo virtual, pues, si no, este fin de semana, como mucho el lunes. Y cualquier duda que os vaya surgiendo, la podéis plantear en el foro una vez abierto para presentaros. Yo casi agradecería que las dudas, salvo que sea alguna duda personal, en vez de mandármela a mí a peritos de justicia, la planteéis en el foro para que la duda de uno sea compartida y la respuesta que podamos dar, todos la veáis. Con lo cual, yo dejaría peritosjusticia.com, a lo mejor, para dudas más personales, si os parece bien. Y el foro, cuando lo abramos, pues, igual que es para presentaros, también no tenéis solo que presentaros. Si se os plantea cualquier cosa, es un sitio perfecto para que vayáis planteando las dudas que se os vayan ocurriendo. Siempre pensar que no os adelantéis al temario. Pensad también que si se os ocurre una duda sobre un proceso penal, pues, bueno, sabéis que el tema 4, vamos a ver el proceso penal. Con lo cual, no hay ningún problema. Podéis plantar cualquier duda, pero tener eso en consideración. ¿De acuerdo? Dice Ignacio, si se puede realizar ya, hombre, deberíais de leeros la lección. Porque no solo con la ponencia de hoy es suficiente. Tenéis que leeros la lección y tenéis que leer la normativa. Ya os digo, esta semana va a ser, sin duda, la más tranquila. La semana que viene, entre los materiales de apoyo, vamos a facilitar dos dictámenes. Uno de perito judicial y uno de perito de parte. Y os vamos a facilitar, pues, un ejemplo de cómo se solicita la provisión de fondos, cómo se designa un perito. Vamos a facilitar muchos más materiales de apoyo. Esta primera lección es muy teórica. Entonces, no hay materiales de apoyo porque no hay nada práctico realmente. Así que esta semana, coger energía, coger fuerza, que la semana que viene vais a tener más trabajo. Exactamente, si tienes dinero para colegiarte en dos o tres colegios, esa es buena. Bueno, pues, igualmente, buen fin de semana a todos y hasta la próxima. Nos vemos el viernes que viene a las seis. Estaros, si queréis, a las seis menos cuarto como hoy para que vayáis conectando, si sea un poco más fácil. Hasta la semana que viene y, bueno, última diapositiva es para deciros que muchas gracias. 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 Gracias.